¡Hola amigos y amigas! Muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Como pueden ver, ya andamos metidas entre las bolsas buscando mercancía hermosa. Tienen bastante, pero vamos a ver a ver si son las cosas que ocupamos. Otra Wrangler. Está llegando bastante a esta marca. $30 dólares por esta. Tiene compartimento aquí. Cierra una parte de arriba. Otro ahí. Y a los lados y en la parte trasera. Esto tiene compartimentos por todas partes. Algo aquí en blanco. Es un sling y es vegano. Este nos sale en $14 dólares. En el bolsita en verde. Estoy usando mucho este verde. $25 dólares por este. Y es Sol & Saleem. Cierra en la parte de arriba. De adentro tiene un cierre, dos cierres. Este de aquí y este compartimento de acá. Bebé. Ya las miramos todo el tiempo. $23 por esa. Este color está muy bonito. Marca lista de $20 dólares. Y el interior de Animal Print. que trae dentro. Alguien levantó una cartelita, pero no va con la bolsa. Es así. $13 dólares por esta. Es pequeñita crossbody. Compartimento ahí. Y dice Montana West. Think rolling. Me gusta. Me gusta que la correa está amplia. $25 dólares por ella. Un compartimento aquí. Nada más que el compartimento se me hace un poco pequeñito. Qué diferente. Steve Madden. De $20 dólares. Y a ver esto que está aquí atrás. Es otra de esa marca que miramos ahorita. Think rolling. Royal. 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 $30 dólares por esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Y las correas estas. Aquí hay otra correa amplia de Steve Madden. Son de las cuadraditas que hemos mirado en color negro. Aquí la tienen en blanco. En sólo $22 dólares. Creo que me gusta más en blanco. Y es de $30 dólares. Un compartimento en la parte de arriba. Una correa. Y correa regular. Se ajusta también. De la marca CK. Creo que ya la habíamos mirado antes. Esta y una color como menta. La tienen por $60 dólares. Veo algo ahí rojo con blanco que me gusta. Y me llamó la atención bastante. Es una Tommy pequeñita. El precio original de ella era de $98 dólares. Y la tienen aquí en Ross por solamente $24. Parece que las bolsitas bonitas están en la parte de atrás. Aquí es otra pequeñita. Dejenla sacamos. Estimaren $25 dólares. Trae su monederito y su correa amplia. Está pequeñita. Tommy Hilfiger. De $33 dólares. Creo que esta la habíamos mirado pero en negro. Aquí la tienen en cafecito muy bonita. Nada más que no cierra mis amigas. O no tiene cierre para cerrar toda la bolsa. $15 dólares por lastimaren. Estas creo que son las que están doradas por dentro. Sí. Tienen bastante espacio. Es lo que me gusta. Vean nada más todo eso. Una muñequerita muy bella. Y aquí tienen otra. De $27 dólares. Y la marca es Montana West. No necesito nada más. Cuanta decoración. Esta también está bonita. Es de Tommy Hilfiger. En $30 dólares. Igual un compartimento con cierre en el centro. Y dos compartimentos a los lados. Encontré una mesita llenísima de carteritas. Vean nada más todo eso. Empezamos aquí con esta. Chuchiket 4. Esta tiene cierre ahí. Compartimento para sus tarjetas. Y de este lado también. Esta les viene saliendo. Y creo que dice $15. Sí, son $15 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Y vean esta. Esta les sale en $5 dólares. Marca XO. Con un tarjetarito incluido. Y les salen $10 dólares solamente. Esta solamente tiene un cierre en la parte de arriba. A ver, las pequeñitas. Son de $7 dólares. Stone Mountain. En $12 dólares. Esta tiene bastante espacio. En eso nada más. Wow, me encanta. Para los billetes. Y el cierrecito que tiene aquí en la parte de arriba. Me encantan los llaveritos. Vean, llaveritos digo porque mire esto. Me encantan las carteritas que tienen bastantes compartimentos. Tienen mucho donde meterle. Esta zona una en $13 dólares. Muñequerita en rosadito. Pues amigas, anda. La gente es súper enferma. Donde quieras se oye una tos horrible. $12 dólares por esta. Y viene siendo Julia Baxton. Bastante espacio para las tarjetas. Y parece que hasta para el celular cabe ahí. Sí, les digo una tos horrible. Gracias al Eterno que no me he enfermado. Les digo que desde que empecé a tomar el vinagre de manzana. Siento como que todos se han enfermado en la casa. Menos yo. Mis amigas, siempre yo soy la que traigo primero. Aquí hay una Josie Couture de $15 dólares. Así que no sé si eso tendrá que ver con el vinagre. Pero yo pienso que sí. Me siento fuerte. Y muy saludable. A lo que veo no tienen mucho de marca. Así que vámonos. Voy a traer las toallas, mis amigas. Porque... Uy, qué belleza. No ha llegado el tornado aquí a este... O el huracán. A este pasillo aún. Vean qué bello todo. Veo mucho Lacoste. En color meloncito. En color verde. En este color diferente que no había mirado por aquí. Ese. El gris. Azul. Anaranjado. Y blanco con gris. Que se mira acá de este lado. También tienen muchísima náutica, mis amigas. Ya saben que estas le salen en $12 dólares. Ok. Hay mucha TKNY en blanco. Que esta... No me acuerdo cuánto salen. $8 dólares también. Son toallas grandes. De tamaño pues bastante grandecito. Mucha náutica. En este color hermoso que me relaja. Estas les van a salir en el bajo precio de... Van a ser como $8 dólares también. Sí. $8 dólares. Estas vienen con una tortuguita. Ese es el diseñito que tiene. Pero está hermoso ese color. La verdad. Me encanta. Y aquí tienen otras náuticas. Pero creo que esta... Es sólida. No tiene... Ningún dibujito. Ni nada de eso. Están bonitas de todas maneras. En artículos de casa. Vine a revisar. Porque ya saben que me encanta esta sección. Están $13 dólares por este. Está un poquito pesadito. Qué bonito. Es un papá ¿no? Cuidando a su niño. O algo así. $7 dólares por este. Original era de $10. Ya lo rebajaron. Vean esta qué bonita. Siempre me han gustado estas. Si me hacen hermosas. Esta es de $13 dólares. Estos relojitos de arena. En $13. Aquí tienen otra. Vean qué hermosa. Sale en $13 también. Esta está muy hermosa. Y no está nada pesada. Esta es de $13 dólares. Una manota. Que sale en $15. Y estos qué bonitos. Vean. Hasta tiene brillitos. Está hermoso. Sale en $15 dólares. Todo me gusta mis amigas. A mí no hay cosa que digan. Ay no me gustó. No. Se me hace todo súper bonito. Aquí tienen los elefantitos. Que Ross siempre tiene elefantes mis amigas. Este es de $10 dólares. Vean todo ese detallito. Este de madera sale en $17. Y tienen este en doradito. Sale en $8. Y este se me hizo muy bonito. Porque tiene diferentes colores. Es así. Y es de $13 dólares. Aquí ya están sacando lo nuevo. Que llegó el día de hoy. Adidas por $15. Esta tiene rosca ahí. Esta le sale en $10 dólares. Y veo algo en la parte trasera. Que se me hizo bonito el color. Esta tiene agarradera. Y también desenrosca. Y sale en $11 dólares. Vean el set que está llegando así. Para Crown Royal. A mi esposo le gusta este trago. Este sale en $18 dólares. Agarra el que es de manzana verde. Y lo revuelve con jugo de frambuesa. Viene siendo el rojo. Y según él. Dice que sabe delicioso. Vean aquí atrás está otro. Ojalá que tenga rosca. La parte de arriba. Pero no. Solamente presión. Y es de $17 dólares. Un botello. No, no, no. Un vaso no, no. Más bien. Aquí ya se hizo rebaja también. Y parece que todos estos vasitos para el café lo rebajaron. Vienen con sus tapaderitas. Este era de $5. Lo tienen por $4. Aquí tienen este. Que es en $3 dólares. Original era de $4.50. Y aquí tienen otro. Están a diferente precio cada uno. $3.50 por este. De limoncitos a $3.50. Estos que parece como que si fueran. Ah, sí son. Y iba a decir. Parece que fueran de Betsy Johnson. $3 dólares por esos. Y que le atino. Estos están a $5 dólares aún. Están bonitos. Teachers Fuel. La gasolina para las maestras. Y para mí también. De naranjitas en $3.50. Me encantan las rebajas a mí. Aquí tienen otros. En $3.50 también. ¿A poco no está divino todo? Platitos desechables mis amigas. Tienen de todo. Vean aquí en esta tienda. Tienen bastante de estas cosas. Que le hace sombra al carro. O las ponen en la ventana. Para que no se caliente. Especialmente aquí donde estamos. $10 dólares por esta. Creo que tienen hasta de Batman. De Marvel. Vean. En $10 dólares. Y miren uno de Batman aquí. Que sale en $10 dólares también. Y este nada más es emplateado. Ya ando tumbando todo. Tienen bastantes. En un rosadito. Está a punto de caer todo. Ay este me gusta. Son palmitas. Como un atardecer. Este sale en $5 dólares solamente. Qué bonitos. Les quiero enseñar un poquito de pijamitas. Porque se me hicieron hermosas estas. Que las he mirado en varias tiendas. De la marca Tommy Health Figure. Tiene botón en toda la parte de enfrente. Les sale en $23 dólares. Precio original de ellas mis amigas. Vean eso nada más. $80 y... Ay no. Son $68. Se me torcieron los ojos. Trae su chorecito. Muy pero muy bonita. Se siente la tela rica. Creo que ya me hacen falta lentes. Pero cargo contactos mis amigas. Bonita me voy a ver con lentes y contactos. Esto es de $15 dólares. Estoy batallando para mirar los números pequeñitos. Es lo que me hace falta. Yo creo que otro tipo de... No sé de lentes. Quién sabe. Esta es de Jessica Simpson. Sin manguita. En $13 dólares. Si les enseñé esta bien toda hasta abajo. Porque me he notado que cuando... Edito el video. O me lo están editando. Me doy cuenta que no les enseño hasta abajo. Esta viene saliendo en $16. Y es de la marca Laura Ashley. El pantaloncito sueltecito. Lleva como arriba del tobillo. Otra. De $13 dólares. Y la marca es esta. Que no he escuchado de ella. Esta es larga. Pero suelto el pantalón de abajo también. Otra. Esta sí tiene elástico en la parte de abajo. Pero creo que no es marca reconocida. Esta es de $15 dólares. Dice hoy no. Not today. Vean de Baby Laura. Un camisón. En tamaño extra grande por $13. Ralph Lauren. En $25. Este es tamaño extra grande. Y queda también así. Sueltecita. Y nos pasamos aquí una de Animal Print de DKNY. Que les viene saliendo en $23 dólares. Vean que bonita. Me encantan. Vamos a darle para enfrente a ver si nos encontramos algo más de marca bonito. Seca. Sin manguita. En el bajo precio de $18 dólares. Sobre su chorecito incluido. Aquí se mira otro tag de Ralph Lauren. Que salen en $25 también. Igual cierre. No cierre. Sino botón en la parte de enfrente. Y el pantaloncito. Sueltecito también. Creo que va a quedar arriba del tobillo también. No se mira muy largo. Aquí dejó a alguien todas las bolsas de Guess. La que miramos ahí hace ratito. Esta es de $38 dólares en rosadito. Y dejaron esta bonita también de $38 dólares ahí. Se arrepintieron mis amigas. Brasieres. Uy que bonitos estos de Anne Klein. Rosadito. En $11 dólares. Y el otro es como un color cremita. Muy bonito. No tienen mucho. Si pueden ver. Está un poquito vacío en brasieres. Este les viene saliendo en $7 dólares. Lucky Brand Strapless. De $8 dólares. Este me gusta el color. Porque está súper pero súper negro. $8 dólares de la marca XO. Y aquí veo algo Calvin. Este es de $6 dólares. Este es en tamaño mediano. Vean el cochinero que hay. No, no se crean. Vean nada más. Llegaron otra vez las camisetas estas. Que me encantan. Son de Bob Esponja. Se las enseño. Las abrimos. Vean que bella. Con Bob Esponja todo asustado. Estos les salen en solamente $9 dólares. Y las tienen como me imagino que en tamaño grande. Chico mediano grande y extra grande. Y luego esto es de Strawberry Shortcake. Que está también muy bonita. Me gusta el color. Creo que este le va a gustar a mi nena. Porque es como sage green. ¿No? Algo así. A ver. En tamaño pequeño. A lo mejor una medianita. Porque le gusta la ropa bien suelta. Barbie. Esta también está hermosa. Es así. Y el color también está muy bonito. A ver. Vamos a ver alrededor. Fort Bronco. Esa nada más va a tener la troquita así. Vean. Nada más. Todas estas tienen. Pink Floyd. ¿Quién es Pink Floyd? ¿Quién es Pink Floyd? Creo que alguien me dijo. Cerca de eso. Que no es un cantante. Lo tienen de las Prats. Y de la cerveza. Y hasta esta. De The Night Before Christmas. Parece que es. Bueno. Les enseño estos camiseros que están llegando. Y creo que ya nos vamos. ¿Ok? Vean. Estos son en tamaño pequeño. Son para una clientecita. Pero a ustedes también les puedo buscar los que quieran. Otro. De la marca seca. En rojo. Igual 13 dólares. Seca. En un color rosa prendido. Bien bonito. Igual. TK&Y. Con sus letritas ahí. Enrayadito. Este es azul marino. El mismo precio. Mediano. Igual. Color fuchsia. Pero. Tiene el seca. Chiquito. Estos también son medianos. Y medianos. Este está bonito. Creo que es igual. ¿No? Ah. No. Son diferentes todos. Bueno. Mis amigas. Aquí las dejo ya. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos a la siguiente. Adiós. Y al último me terminé llevando la camiseta para mi nena. Esta de las pretz. Se me hizo bonito los colores. Como el negro. Y luego el color bien subido que tienen todas las muñecas. Ok. Nos miramos. Adiós. Casi cita a poder. Así de particular. Imágenes a muchas más más que las guardadas a pl華iar el PDF que ya está desarrollando. todo. No. 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 ¡Suscríbete!